Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Albert y para mí es como siempre un gran placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva videoclase. ¿De qué vamos a dialogar hoy día? A ver, ¿qué tenemos preparado para hoy día, para nuestra clase? Objetivo de la clase, conocer funciones del lenguaje. Sí, nuestro querido lenguaje tiene distintas funciones. Hoy día vamos a conocer una y voy a presentarles esta, la función poética. ¿Para qué servirá la función poética del lenguaje? Cuando hablamos de función es algo que me sirve para lograr un objetivo. El lenguaje tiene esta función, la función poética. La función poética es aquella función del lenguaje que me sirve para embellecer mi mensaje. Es aquella función que está relacionada con la estética, con la belleza del lenguaje, oral o escrito. ¿Por qué con la belleza? ¿Por qué con la estética? Cuando hablamos de poética se nos viene de inmediato a nuestra mente poética poesía. ¿Ustedes han leído poesía o conocen algún gran poeta como Pablo Neruda, como Vicente Huidobro, como Nicanor Parra, como Rubén Darío? Grandes poetas en lengua española. Bueno, ellos escribían poesía y para escribir poesía yo necesito la función poética. Cuando ustedes toman un libro de poesía cualquiera y empiezan a leer la poesía, los poemas, a veces es difícil entenderlos, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, un poema de amor nos damos cuenta que está escrito en verso, que utiliza palabras un poco enredadas. Que no cualquiera puede escribir poesía porque para escribir poesía tenemos que escribir lindo, tenemos que escribir bonito, ¿no es cierto? Para llegar al corazón de esa persona. Yo me acuerdo que cuando era más joven de lo que soy ahora actualmente, e iba en el liceo, mi profesora de lenguaje me enseñó las funciones del lenguaje y llegó a esta, la función poética. Y yo dije, bueno, ¿y para qué me sirve la función poética del lenguaje? Y yo no le prestaba mucha atención a mi profesora. Hasta que un día, caminando por las calles del liceo, vi en uno de los patios a una niña, linda, piel clara, ojos grandes, pelo largo, unas cuantas pequitas aquí en el rostro, hermosa. Yo quedé realmente prendido, me gustó, me enamoré a primera vista de esa hermosa señorita. Pero como yo en ese tiempo no era el alumno más lindo, el más guapo, el más encachado, yo era más bien un muchacho tímido. Me coloqué a pensar, Boris, ¿cómo lo haces para poder enamorar a esa linda señorita? Y dije, bueno, como no soy tan hermoso, tan guapo, ¿qué tal si uso la función poética del lenguaje? Entonces llegué a mi casa y rápidamente tomé mi cuaderno de lenguaje y empecé a estudiar funciones del lenguaje. Función, 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 función poética. Es aquella función que me permite embellecer el mensaje. Es aquella función que está relacionada con la estética, con la belleza del lenguaje. Es aquella función que usan los poetas para escribir poesía. Esta función es la que me sirve a mí. Esta función voy a utilizar para poder enamorar a esa hermosa señorita. Así que me aprendí muy bien la función poética. Me la aprendí tan bien que a las pocas semanas ya estaba escribiendo mis primeros versos. Y le escribí una linda poesía donde yo le declaraba mi amor. Tus labios rojos como el escarlata. Tu cabello claro como el cielo. Tus ojos profundos como el océano. Y así otras tantas cosas bonitas expresadas a través del lenguaje. Le escribí la poesía, se la mandé a dejar con alguien. Y no me creerán que a los pocos días me llegó una respuesta, una carta de ella diciéndome que le había encantado la poesía, que estaba muy hermosa, que nunca le habían dicho cosas tan lindas. Y ahí salimos y yo la invité a caminar por la plaza de Linares. Lo que pasó después, bueno, queda para otra videoclase. Pero la función poética del lenguaje, esta bendita función, me sirvió mucho. Por eso le coloqué aquí un corazón en vez de un punto. Porque gracias a esta función, pude conquistar el corazón de esa bella compañera de Liceo. Por lo tanto, sí que es importante esta función poética del lenguaje. Porque nos va a permitir quizás no transformarnos en grandes poetas, en grandes artistas. Pero por lo menos vamos a poder embellecer un poquito más nuestro mensaje, nuestras palabras. Y quién sabe, podemos conquistar el corazón de una señorita en caso de los hombres o de un caballero en caso de las mujeres. Así que, importante, estudiar la función poética que nos permite embellecer, maquillar un poquito el lenguaje. Para no decir las cosas de forma tan directa. Porque yo, si hubiera sido quizás otro, hubiera ido directamente y le digo a esa niña Oye, esa disquetón me gusta mucho, ¿qué tal si nos vamos a comer un completo ahí a la plaza y vemos qué pasa? Te encuentro súper linda, súper rica. Ahí hubiera sido directo. Directo al grano como la gallina. Pero como yo no era así, ni soy así, tuve que utilizar esta función poética para decirle lo mismo, pero de una forma más bonita. ¿Verdad? Más refinada. Más sutil. Y yo le dije lo mismo y logré lo mismo, pero a través de la poesía. O sea, a lo mejor si yo voy y le digo, oye, es ahí que tú me gustas, estás súper rica, me gustan tus ojos, oye, qué lindos tus ojos. A lo mejor ella lo hubiera encontrado mal, ordinario. A lo mejor hubiera dicho, vaya, ¿qué en este? Loco. Pero yo como le dije lo mismo, pero a través de poesía, de forma linda, con palabras bonitas, ella quedó rendida a mis pies. Bien, para eso y muchas otras cosas más sirve la función poética del lenguaje, muchachos, señoritas. Así que a estudiarlas. En una próxima videoclase vamos a seguir estudiando más funciones del lenguaje, porque nuestro maravilloso lenguaje nos sirve para mucho, mucho más. Aparte de enamorar a las personas que nos gustan. Bien, nos reencontramos en otro video. Que estén muy bien y recuerden, todos los días estudiar por lo menos 30 horas en un lugar agradable y cómodo. Chau chau, que estén muy bien.